Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Yo no sé cuántos de ustedes nacieron en pueblos pequeños, se criaron en pueblos pequeños. Pero yo he notado algo. Y es que la mayoría de los que nacen en pueblos pequeños, al final terminan negando dónde nacieron. Pareciera que les da vergüenza. Y entonces cuando tú le preguntas a la gente, ¿dónde naciste? En La Habana. Sí. O en Lima. O nací en La Paz. O en Medellín. O en Bogotá. O en el DF. Aunque hayas nacido por allá en Chihuahua, yo no sé. Cuando a mí la gente me pregunta, ¿dónde nació Padre Mario? Yo siempre digo, soy de un pueblo. Soy de un pueblo. Donde nacen muchos y se crían pocos. Y me da alegría decir de dónde soy. No soy de la capital. Vengo de un pueblo. ¿Y por qué les digo esto? Porque quiero que usted se sienta orgulloso del pueblo donde usted nació. A lo mejor es un rancho que ni siquiera aparece todavía en el mapa. Los satélites del GPS no llegan allá todavía. Pero hoy te tengo una buena noticia. Escuche lo que le voy a decir. El hombre más grande que ha pisado la tierra. Nació en un lugar quizás más pequeño que el lugar donde tú naciste. Porque hoy la palabra de Dios nos recuerda que Jesús nació en Belén de Judá. Y les voy a dar un dato. Si vas hoy a Belén, que yo he estado de hecho el año entrante voy para allá en la peregrinación que voy a hacer en el mes de mayo, Dios mediante. Si vas a Belén hay una población de alrededor hoy de 50 mil personas. Pero cuando Jesús escucha esto ¿Sabes cuántas casas dicen los historiadores había en Belén? 30 casas y alrededor de 120 personas. Para que te des cuenta lo pequeño insignificante que era esta aldea llamada Belén que está a 5 millas al sur de Jerusalén. Sin embargo allí allí nació el Salvador del mundo. ¿Qué nos enseña hoy el Evangelio? Tres verdades que quiero que hoy comprendas y sigas lo que te voy a compartir. Primero este Evangelio nos enseña que Dios puede usar óyeme bien Dios puede usar personas ordinarias y lugares ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Dice la palabra de Dios en Miqueas en el capítulo 5 versículo 2 En cuanto a ti Belén pequeña entre los clanes de Judá de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Quizás Belén era la aldea más pequeña de Judá del clan de Judá y sin embargo de ella salió el hombre más grande que ha pisado la tierra Jesús porque Dios puede usar personas ordinarias y lugares ordinarios para hacer cosas extraordinarias. ¿Te das cuenta? La historia de la Navidad es una historia donde no hay superestrellas aquí no hay celebridades ni siquiera las circunstancias de Jesús en las que Él nació eran circunstancias favorables ni siquiera las circunstancias eran favorables pensemos un pesebre un establo unos pastores y una pareja humilde sin ni siquiera con un lugar donde recostar la cabeza que simplicidad que sencillez aquí no hay adornos aquí no hay lujos aquí no hay extravagancias aquí solamente es sencillez pura porque así es como Dios actúa así es como Dios trabaja alguien una vez hizo un comentario que a mí siempre me ha llamado la atención y es que cuando Dios decidió salvar a la humanidad lo hizo a través de un carpintero alguna vez lo habías pensado a Jesús le llamaban el carpintero porque antes de él salir a anunciar y proclamar el evangelio Jesús trabajaba como carpintero era la profesión de su padre y fue lo que él aprendió se fue el arte de Jesús ser carpintero sin embargo ese carpintero óyelo bien era el hijo de Dios el elegido para salvar a la humanidad Jesús pudo haber sido un gran abogado o un sumo sacerdote al estilo de su tiempo o un maestro de la ley no era un carpintero y por medio de un carpintero Dios salvó a la humanidad date cuenta como Dios trabaja date cuenta la sencillez y la lógica de Dios que contradice muchas veces nuestra propia lógica Belén nos enseña que no importa quien eres tú o donde hayas nacido Dios puede hacer cosas maravillosas también en tu vida y a través de tu vida cuántas veces nuestro pasado el lugar donde hemos nacido nuestra cultura nuestros padres parecieran determinar nuestro destino y cuántas veces nosotros creemos que lo que somos es el resultado necesariamente de lo que fueron nuestros padres o del lugar donde venimos sabes una cosa hermano querido hermana querida tu pasado no determina tu futuro y no porque en tu pasado hubo lo que haya habido lo tiene que haber en tu vida también podemos romper con círculos círculos viciosos que a veces llevamos generación tras generación y cuántas veces nosotros decimos es que así fue mi abuelo es que así era mi abuela es que así era mi tatatatara abuelo no no porque ellos fueron así tú tienes que ser así o no porque vienes de un lugar humilde pobre sencillo significa que tienes que quedarte donde estás también puedes progresar también puedes crecer también puedes salir adelante también le puedes permitir a Dios que haga en ti cosas grandes tu vida no la determina el lugar donde vienes pero si aquel del cual tú provienes y cuando te das cuenta que tú vienes de Dios entonces eres consciente de que Dios puede usarte a ti grandemente para gloria suya cuántas veces quizás tú has dicho es que no tengo el talento es que soy muy joven que estoy muy vieja para que Dios me use y sabes una cosa a Dios no le importa nada de eso porque vuelvo y repito Él puede usar gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias segunda enseñanza que nos recuerda el evangelio que nos recuerda que somos parte oye bien somos parte de una historia sagrada de una historia de salvación ¿por qué les digo esto? hay una razón por la cual Jesús nació en Belén y ustedes que conocen la Biblia seguramente lo sabrán José y María tenían que ir a Belén porque el primer emperador llamado César Augusto había ordenado un censo José y María vivían en Nazaret ¿por qué no se quedaron en Nazaret y tuvieron que ir a Belén? muy sencillo porque José el padre putativo de Jesús era descendiente del rey David y el rey David había nacido en Belén por lo tanto ¿dónde tenía que ir José? a Belén porque él provenía de la familia de David en otras palabras no fue una coincidencia eso es lo que se llama una dioicidencia esto no fue un accidente no ya Dios lo tenía orquestado de esa manera porque todo sucede porque Dios lo permite que pase de esa manera esto era parte del plan de Dios cuando Jesús nació en Belén ¿saben qué estaba pasando? se estaba cumpliendo la profecía de Miqueas se estaba cumpliendo la profecía de Miqueas si ustedes quieren Dios estaba dándole cumplimiento a su palabra porque nada pasa simplemente por suerte o por coincidencia o por cosas de la vida todo obedece a un plan perfecto de Dios por eso quiero recordarte incluso incluso tu propia vida es parte del propósito y parte del plan de Dios tú te preguntarás qué estás haciendo hoy en este lugar aquí en la ciudad de Wellington a esta hora del día celebrando esta Eucaristía sabes una cosa esto es parte del plan de Dios más aún el hecho de que estés respirando aunque sea con un poco de dificultad por la mascarilla es parte del plan de Dios si tú te das cuenta todo sucede porque Dios lo ha permitido de esa manera no eres un accidente no eres resultado de un desliz a lo mejor tus padres no te planearon pero Dios sí a lo mejor muchos se sorprendieron cuando tú naciste pero no Dios de hecho ya se esperaba y Dios nos ha diseñado y antes de que fueras concebido por tus padres ya Dios te había concebido en su mente y pensando en ti fue que creó el mundo no es que Dios primero creó el mundo y luego pensó en ti escúchame lo que te voy a decir primero pensó en ti y luego creó el mundo un mundo perfecto en el cual tú pudieras habitar y por qué te creó te creó para amarte simplemente para amarte somos parte de un diseño somos parte de un proyecto somos parte de un plan somos parte de un propósito divino y cuando tú entiendas esto tu vida va a ser más diferente vas a apreciar tu vida te vas a alegrar con tu vida y no vas a renegar por tu vida más aún muchas veces tú no te sientes feliz con la persona que eres sabes una cosa Dios fue quien determinó el color de tu piel aunque no te guste Él fue quien determinó el color de tu cabello aunque te lo pintes Él fue quien determinó los rasgos de tu personalidad piensa en eso más aún Él escogió donde naciste Él escogió donde estás viviendo y Él escogió y decide cuánto tiempo vas a vivir escúchame escúchame lo que te voy a decir a mí siempre me encanta poder darle a la palabra que les predico solidez con la palabra de Dios y mira lo que dice la palabra de Dios escucha por favor tú fuiste quien formó todo mi cuerpo tú me formaste en el vientre de mi madre te alabo porque estoy maravillado porque es maravilloso lo que has hecho de ello estoy convencido tus ojos vieron mi cuerpo en formación todo estaba escrito en tu libro había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos Dios eligió donde nacías cuando nacías y por cuánto tiempo vas a estar en este mundo somos parte de un plan somos parte de un propósito somos parte de un proyecto divino y cuando Jesús nació en Belén esto era parte del plan de Dios a veces en la vida hay momentos donde nosotros decimos porque esto tiene que suceder así y sabes algo tenía que suceder así tenía que suceder así y lo mejor que nos puede pasar a nosotros no es pelear con la vida o pelear contra la vida o enfrentarnos a la vida sino aprender a aceptar la vida como Dios que venga y solo en esa manera habrá paz en tu corazón mientras te enfrentes a la vida nunca vas a tener paz en tu corazón pero en la medida en que abrazas la vida con sus altos y bajos vas a encontrar paz en tu corazón porque vas a entender que detrás de todo hay un Dios que está en control de todo y finalmente Belén nos recuerda que Dios está con nosotros que Dios está con nosotros mire lo que dice hoy la palabra de Dios a través de Miqueas esto es fascinante dice el Rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios y ellos podrán vivir en paz porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra y dice la palabra de Dios y el mismo será su paz el mismo será su paz en otras palabras Dios no solo te trae paz Dios es tu paz ayer después de la misa de las 4 y 30 en inglés encontré con una señora que estaba en misa con su hijo Debbie una señora de la comunidad americana cuando salió de la misa que yo había presidido se me acercó y estaba llorando demasiado yo le di un abrazo y le dije ¿cómo te sientes? y su respuesta fue padre no es el mejor tiempo de mi vida no es el mejor tiempo de mi vida hace un par de meses en agosto fue el funeral de su esposo un hombre joven ella estaba con su hijo tiene dos hijos una hija y un hijo y estaba con su hijo ayer y me dice padre no es el mejor tiempo de mi vida y simplemente le dije entiendo y me da pena sentir tu dolor pero solo quiero decirte hay un señor hay un salvador que viene y él no solo viene a darnos paz él es la razón de nuestra paz simplemente pídelo clámalo y dile a él que venga tu vida porque donde Cristo está presente podemos experimentar la paz de Dios aún en medio del dolor más grande que estemos enfrentando en este instante él no solo trae paz él es nuestra paz y cuando tú abres tu vida a él él te colmará de su paz pide a Dios para que en esta navidad que estamos a punto de celebrar el señor te sacie de favores el señor te colme de su gozo y el señor te dé la certeza que él más que cualquier otra persona o cualquier otra cosa en el mundo es la razón de tu vida el único capaz de darte esa paz que tanto anhelas para tu vida que Dios te bendiga y el señor te cuide y te sostenga ahora y siempre así sea el apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del señor de tal forma que el poder del evangelio llegue a todos los rincones de la tierra suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo 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 Gracias.